hola hola cómo están gracias por estar aquí en yo soy una chispa divina como les va amigos bienvenidos al canal el canal donde hablamos de temas holísticos y también temas cósmicos y el hoy hablando de temas cósmicos en especial mi punto de vista sobre las famosísimas momias de nazca que bueno hay que primero algunas son momias algunas no son momias algunas son este destacados sí y bueno de nazca creo que muchos no son de nazca son de cercas de ahí de de sus lugares y pues bueno este a ver vamos diciendo está bien que fueran reales ya ok vamos por sentado que son no humanas sí que luego se niega y luego se afirma se afirma se niega pero no es que dijéramos ya son momias extraterrestres ya se comprobó existe la vida extraterrestre vuelvo otra vez a lo mismo necesitamos eso o sea yo no necesito eso necesitamos tanto circo alrededor yo no necesito eso yo yo como pues creyente de que existe vida en otros planetas y que también bueno en los años 90 precisamente vi los programas de nino canún y donde intervenía luis ramírez reyes los escépticos muy respetable el punto de los escépticos porque también nos ponen a pensar o sea no hay que comprarle la idea siempre al que te presenta no este entonces ese sería esta cuestión no luis ramírez reyes y lógicamente a quien más se le dio impulso en ese tiempo fue al periodista pero antes de mucho antes de ser la que estaba en los años 70 quien se le conoce como el padre de la ufología mexicana pedro férrez santa cruz del programa un mundo nos vigila Y en los noventas, ochentas Estaba Luis Ramírez Reyes A partir de los noventas Pues podemos decir que llegaron muchos videos Y pues quien aprovechó el auge Jaime Está bien Pero sí es cierto O sea Ojo, yo por ejemplo en mi canal He entrevistado Skywatchers Como Ros Cantú Creo la más famosa De allá del norte del país Investigadores Correa Que trabaja con Jaime Johanna Ana Luisa Cid Y gente de así De más atrás de ellos Luis Ramírez Reyes Que también está en el canal Y Daniel Domínguez Que lo tuvimos en un congreso aquí Y este Y él es bastante conocedor del tema Sí El arquitecto Daniel Domínguez Ok Y bueno Todos este En cierta forma han presentado pruebas Y todos aportan Todos han aportado Para poner su granito de arena Pero Pues no todos los casos No todo Es real Y digamos que está mal que yo lo diga Siendo que yo He entrevistado muchos contactados He hecho conferencias Contactados Y me pudieran decir Oye Pero Y los contactados ¿Qué pruebas presentan? Nada más Con su testimonio Pues la idea es Cuando hacemos Una plática Una Pues yo les llamo Pláticas ¿No? Claro Pues le podrá decir El nombre de encuentros Conferencias Pero todos los que vamos Porque pues No va toda la gente ¿No? O sea Va Va gente Va poca gente Que le llama la atención Sabe que Este La mayoría de ellos No No necesitamos Como Pruebas Como caer en este Sensacionalismo Y creo que ahorita Se está cayendo en ese Sensacionalismo Que es el canal De YouTube Yo soy Una chispa divina Pues siempre hemos estado En contra del Sensacionalismo Incluso en el fenómeno UFO OVNI Pues hay muchos exponentes O sea Yo acabo de citar Algunos que He platicado aquí en el canal La misma Alma Moronati De San Juan del Roque Querétaro Si Y contactados Como Amy Ter Si Alejandra Rivera Itchen Khan Este Pues que ha tenido Contacto en cierta forma León Valverde Este Quien hemos tenido aquí En los canales ¿No? O sea Me refiero a quien Hemos ya Tenido aquí en físico O alguien que Tuviéramos Que ver en En un evento ¿No? También Daniel Domínguez Lógicamente Y pues Últimas fechas Karina Prado Si Pero ellos Nunca han manejado Sensacionalismo Si Y puedo citar Muchos Pero muchos Muchos de ellos Si Muchos que hemos Entrevistado aquí En el canal Pues por ejemplo Erick Romero Considero una persona Equilibrada Si Que no quiero omitir A algunos Algunos que a lo mejor El relato Todo lo que comentan Creo que aporta Creo que aporta En esa cuestión De lo que decíamos Anteriormente Lo que yo decía En un video Anterior Las herramientas Que dan Los contactados Si Al final es eso Que herramienta Te dan Comparten Y tu la puedes aplicar Que herramienta Te da ver Un espécimen Este Amorfo Cuando tu ya sabes Que existe Más allá De una vida Extraterrestre O que tanto Aporta Tu conciencia A tu despertar Digo que nada Yo por eso No me he clavado Mucho al contrario Como no me gusta Mucho el sensacionalismo El problema Es que Este Yo publicaba Días pasados En mi facebook Que cuando Uno le dice A la gente Gente que no está En estos temas Que te gusta Esa energía O sabes Del tema De los seres Cósmicos Y todo eso Ah te dicen Luego Luego Ah como Mausan Y yo les digo No Bueno Digo Él es El más Conocido No Pues por la misma tele Pero pues Este A medida que han pasado Años y años Y años Yo me he identificado Menos Ahorita Me identifico Pues nada más Porque es Este Una Una figura Que conocen No Pero pues Hasta ahí Su trabajo Pues ha dejado Mucho que desear Pues el tiempo Lo dirá Y lo sigue diciendo No Porque pues Muchas cosas Nada más se quedaron Ahí Pues o sea Es de Presentar pruebas Pero nunca Nunca hasta parte De De demostrar Al cien por ciento La conciencia La conciencia Planetaria Me iría más bien Por otro lado No El tema de Cuidar los Animalitos El medio ambiente Ahí sí Quien esté A favor Tiene mi apoyo Incondicional Sí Y si el señor Jaime O algunas Personas Están aportando Ahí Aunque yo no tenga Coincidencias En otros temas Ahí Coincidimos Al cien por ciento Cuidar el ambiente Cuidar nuestra Madre Tierra Todos esos temas Sí O sea Es Mi postura Es Sí Totalmente Apoyo Para ellos Pero ya El otro tema No Que si el otro tema Genera Y es para apoyar esto Híjole Si es A ver A ver Mi postura No ha cambiado Yo creo En seres De otros mundos Creo que existen Creemos que hemos tenido Contacto Yo he tenido Mis avistamientos Mis contactos Y el contacto Es algo muy personal Demasiado Demasiado Porque si yo Tengo mi contacto Por más de que Lo quiera publicar O O hacer saber Por más de que Tengo un canal De youtube Al final El contacto Es importante Para mi En que ayuda Gustavo En su vida diaria A mi Y de ahí Parto Para que Que herramienta Comparto Aquí en el canal En los cursos Que doy Si O sobre todo En mi vida diaria Con mis seres queridos Para mi Mis seres queridos Es Becky O sea Mi perrita Ahí está Silver El gatito Dona La gatita Dona Silver Y Becky Y claro Mi esposa Mis hermanos Y quien se dice O quien Es un amigo Pero pues un amigo O amiga real ¿No? Esos serían Los seres queridos Entonces como eso Yo traslado Esas herramientas Para hacer Primero Una mejor versión De mi mismo Y impactarlo Con los demás ¿Sí? Si yo de todos Nos traigo Algo No Es que aquí está El último Ah pues Está bien Está bien Está bien O sea Al final Es que miren Por ejemplo Podemos aquí Durar Años Y la gente Que va a Querer Creer Pues O abrir Un poco Su mente Pues va a estar En esta En este Idea pues De que creen Los seres Cósmicos La gente Que es cerrada De mente Pues no Pero ambos Hay que respetarlos Tanto si yo creo Respétame Por creer Pero si no creo Tampoco yo no puedo Eh Decir ¿Cómo que no crees? Es que Es que Es cerrado de mente Porque he visto Muchas publicaciones De gente Pues Que anda en esto En el Facebook Queriendo Que la gente A fuerzas crean No Ahí están las pruebas Pues que no se dan cuenta No Y ¿Qué tal? A lo mejor Ni es importante Y ni lo hace Ni una mejor persona O sea Creer en esto No te hace Mejor persona Y no creerlo Tampoco te hace Mala persona O creerlo No creerlo Te hace mejor Y no creerlo Te hace peor O sea No es No es una Línea ¿No? Que digamos Ay es que yo creo Yo soy Y aparte Soy más abierto De mente Que los demás No Simplemente Quiere decir Que tú decidiste Creer en eso Pero pues Aquí la vivencia Física Hay que vivirla Día con día Día con día Día con día Están duros Los Los guamazos Todos tenemos La búsqueda Al interior De nosotros mismos Algo de lo que Hablé también En homeocuántica Pero pues Que tampoco No es un término Como yo lo dije En el En la Con